La hermosa Betty y niñas sin amor, esta noche Chepi y Maniluz, siempre con Pagano X, listo con Jorge, un numerito más a la larga lista de los consentidos de Pagano X, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, amor, Jorge, Jorge, y sus guitarritos, Jorge, Jorge, y sus guitarritos, Jorge, y sus guitarritos, siempre con Pagano X, listo con Pagano X, listo con Pagano X, listo con Pagano X, listo con Pagano X, y sus guitarritos, siempre con Pagano X, listo 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 Los Unidos son colombianos, disco móvil estrella, mi compadre Chepa y Artura, grandes amigos de San Pablo, Zeta, Zeta. 2, 3, 2, 1, vamos a visitar uno, desde la noche para ellos, el viernes, el chero detenido, el bani, la brechis y el chamaco Albani, que son la conga, la conga. Esta noche, si llegan a recordar, aquelito pasa el 11, esta noche Chulito Zeta, el año de Misa, el chamaco Chacán, esta noche el buniclub, el reño, esta noche el rumbo, mariano, huevo, por donde se acompaña el caspa, borracha, al cuque. Esta noche el tam, el gris, próximamente, sonido bajeta, sonido chis, y viva, angelitos voces, venga el reño. Qué bonito es hoy representar a la gente, los numeritos que nos dan la tarea, nos dan la agrupación, el grupo Los Chupetones, muchas gracias por confiar en el sonido falano para trabajarnos, te invitas. Los chiquitas, carnales, luna, hoy nos acompaña el Misa, Greicy, y está.